se desató en Afganistán, donde vemos, porque la globalización lo permite, fotos, imágenes desgarradoras, pero no sabemos exactamente qué pasó. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor. ¿Cómo entender Afganistán y esta nueva crisis, digamos? Este, mire, es largo para explicar, pero voy a tratar de sintetizarlo. Cuando se terminó el desafío del comunismo, o sea, la cultura occidental tuvo muchos desafíos y los derrotó a todos. Al anarquismo, al socialismo, al fascismo, al nazismo y al marxismo. Me los derrotó a todos. Y todos eran ideologías, y todas nacidas en Occidente. Fuera de Occidente no hay ideologías. ¿Por qué? Porque en Occidente hay un bajo nivel de religiosidad. Occidente es bastante ateo. Entonces, en lugar de la religión, empezaron a ocupar las ideologías. ¿En qué lo ocupaban? En explicarle a la gente cómo era el mundo, cómo había que entenderlo. Ahora, fuera de Occidente, las religiones son muy fuertes. Por lo tanto, no les hace falta ni ideologías. Y como dijo Huntington en el famoso trabajo, que se llama el choque de civilizaciones, el siguiente enemigo de Occidente iba a ser religioso, no ideológico, no marxista, no fascista. Iba a ser religioso. Que desgraciadamente es el tema islámico. Pero no porque los islámicos son todos malos. Son todos buenísimos, como nosotros. No son distintos de nosotros. No son malos, perversos. Pero desgraciadamente no han conseguido controlar a una minoría fanática, religiosa, en su seno. Nosotros ya no tenemos, como en la edad media, fanáticos religiosos. Ellos sí. Bueno. Entonces, en el mundo, Estados Unidos siempre tuvo una vocación de gendarme. De poner a orden, de buscar. Y además, de buscar ventajas para sus empresas. Básicamente, petróleo. Bueno. Y Afganistán no se salgó de eso. Afganistán tiene límites con China, con Pakistán. Son lugares estratégicos. Así que Estados Unidos siempre tuvo puesto un ojo sobre Afganistán. ¿Pero qué pasó? Cuando Estados Unidos desembarca en Afganistán, se despierta no el nacionalismo, porque las culturas islámicas no son muy nacionalistas, son muy religiosas. Eso sí. Y se despierta un sentimiento parecido al nacionalismo, que es la religión. Es decir, la religión contra el invasor. El invasor no islámico. Bueno. Fíjese que nosotros, a ellos los llamamos islámicos. Claro. Pero a ellos a nosotros nos llaman infieles. O sea, tienen una actitud de crítica, de rechazo, de agresión. Y entonces, los sectores más fuertes, más fanáticos del islamismo, en Afganistán, empezaron a recibir el apoyo de la gente que no quería ver a extranjeros occidentales dominando el país. Bueno. Para colmo, Estados Unidos, con esa inocencia que tiene de que la democracia se va a impular por sinigma, todo, montó un gobierno títere, como lo había hecho en Vietnam, como lo había hecho en tantas partes del mundo, en Corea, que le fracasaron. Se cayeron a pedazos. Bueno. Y acá también hizo lo mismo. Y generó un ejército de 300.000 hombres que cuando vino la hora de pelear se vinieron corriendo. Bueno. De manera que lo que pasa en Afganistán es un fervor religioso exacerbado por la presencia de tropas occidentales. Y el problema consiste en que si los talibanes religiosos empiezan a utilizar el territorio para entrenamiento y aprovisionamiento y apoyo a terrorismo islámico en el resto del mundo, bueno, la cosa se puede poner pesadísima. Ahora, se dice que hay un acuerdo entre Estados Unidos y China. China es vecino, pegado, está pegado, organizado. Porque China tiene una cantidad de chinos islámicos, a los cuales tienen prácticamente presos. Tienen un millón de yugudes que los tienen presos ahí en la frontera, en un campo de concentración. Y no quiere que eso estalle en un movimiento terrorista dentro de China. Bueno, como le pasa con el tibeto. Así que, de alguna manera, por un lado China le va, se espera que China lo contenga a Afganistán o a los talibanes para que no se conviertan en un centro mundial terrorista. Y Estados Unidos lo mismo. Presionarlos para lo mismo. Y van a haber presiones, van a haber dádivas. Es decir, el mecanismo habitual en la política internacional para que se queden dentro de las fronteras. Pero nadie se lo cree, porque son muy fanáticos y creen en una misión divina que es la de llevar el mismo al resto del mundo. Así que el panorama es muy malo. Digamos, de allí, por esta excelente síntesis y con la claridad que lo caracteriza usted, usted nos introdujo y nos hizo entender la génesis del problema. Pero, digo, esta desesperación que veíamos gente colgada en un avión y demás deben ser aquellos que han participado o que tienen relación o simpatía con ese gobierno que trató de imponer Estados Unidos. Y eso se mezcla, como en todos los conflictos humanos, vetetas personales, trebanchas, todo tipo de venganzas. Así que lo que va a haber ahí va a ser un desastre humanitario. ¿Y por qué Estados Unidos se retira? Porque no quiere más muertos. En Estados Unidos, las madres dicen y no quiero que mis hijos vayan a morir a Afganistán. Claro, 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 claro. Ahora, es una bomba de tiempo para la región principalmente y para el mundo, ¿no? Así es, así es. Es lo que decía Huntington en ese trabajo. Cuando el tema es religioso, no se puede negociar. La única solución es que los islámicos como cultura consigan dominar a sus fanáticos. Si ellos dominan a sus fanáticos, derrotarlos no es difícil. El problema es que no lo hacen. En general, fíjese que la civilización islámica no los persigue a los fanáticos. Además, los oculta, les da alojamiento, les permite esconderse. Se esconden entre la población. Y, bueno, es una forma de complicidad lamentable que se está dando. Repito, los islámicos son buena gente, son como nosotros. Pero tienen ese problema religioso. Doctor, cuéntenos, porque allí es más, me llega como a todo el mundo cosas, ¿no? Una imagen de un, bueno, un talibán de nombre Allah que ejecuta a una mujer que salió sin la burka, ¿no? Que es el, digamos, la característica indumentaria que usan las mujeres. La situación de la mujer allí, ¿en qué etapa está? De, digamos, desde la Edad de Piedra para acá. Una etapa medieval. Medieval. Tienen obligaciones, no tienen derechos. Es terrible. Mire, fíjese usted, usted es periodista. Sí. Y haga su propio análisis de conciencia. Este, cuando me gollaban gente por televisión, ¿no? Cuando ponían bombas, cuando reventaron las torres gemelas, ¿no? El periodismo reporteó y pidió la opinión de miles de personas, incluyéndome a mí, ¿no? Yo no escuché un solo reportaje a los representantes religiosos islámicos en el país. Ninguno. Para preguntarle, ¿usted como sacerdote islámico aprueba esto? A su gente, ¿a usted qué le dice? Claro. No hubo un solo reportaje. A nadie. La comunidad islámica argentina permaneció en silencio y ningún periodista la reporteó, ni le preguntó a sus dirigentes qué posición tenían frente a los crímenes religiosos. Nadie lo hace. Sí, sí. En la caña, en la parte del mundo. Sí, 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 sí. Ay, doctor, qué situaciones, qué situaciones que atravesamos en el mundo, más las propias, las propias nuestras, ¿no? Le puedo pedir, lo saco un minuto de lo internacional, ¿qué está habiendo en nuestro país? Un desastre. Sí. No, yo no tengo motivo para ser optimista respecto a la Argentina en corto plazo, en el último cinco años. No lo veo. Doctor, como siempre, un placer. Gracias, ¿eh? Adiós. Un cariño grande. El ex vicecanciller Andrés Cisnero, con su forma tan especial y tan didáctica, ¿no? De contarnos las cosas, las que no conocemos tanto como esta que está ocurriendo en Afganistán y las que conocemos como la nuestra.